¿Cómo se ha hecho la investigación? No hemos encontrado ninguna persona, pero lo que quiero ser muy enfático es precisamente la instrucción del hermano gobernador, no vamos a permitir más la presencia de personas que hagan precisamente este tipo de actividades que van contra la normativa legal vigente y van contra el medio ambiente. Estamos mandando notas para los puestos de control del departamento de Oruro y que evalúen y que busquen los restos de cueros, de fibra, de vicuña para que se hagan las investigaciones correspondientes y de esta forma encontrar a los responsables de la matanza de estos animales. Vamos a ser muy drásticos en este tema y vamos a tratar de encontrar a los que han hecho precisamente la matanza de las vicuñas y para meterles la sanción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!